Amado Padre, buenos días mi Señor. Gracias te doy por mi familia y por mis amigos. Gracias por tu bondad y tu infinita misericordia. Hoy te pedimos nos enseñes a vivir con alegría y que la esperanza que tenemos en ti nos empuje para superar los momentos de dolor. Que tu presencia nos anime por sobre toda tristeza y que tu amor nos permita dar sentido a nuestra existencia. Te ofrecemos el compromiso de vivir en tu luz y ver la vida con esperanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.